Música Durante los actos conmemorativos en el tradicional evento, cumpliendo con honores además del grito de independencia a cargo del edil, desde el balcón del Palacio Municipal, los asistentes a la plaza presenciaron de un espectáculo musical y pirotécnico, que inició la tarde de este jueves, celebrando así el 206 aniversario de la Independencia de México. Música